Los ríos, una tierra con olor a campo, el hogar del montuvio, de las canoas y de los palnearios de agua dulce, una provincia que ofrece a los amantes de la naturaleza, haciendas, hosterías y la posibilidad de conocer cómo trabaja el hombre de campo. Dividida en 12 cantones, esta provincia ofrece al turista intercambios de culturas y la oportunidad de conocer París Chiquito, Vinces, un cantón con olor a cacao y de gente amable. Y sin duda el paisaje más imponente dentro de este cantón es la Reserva Ecológica Abras de Mantequilla, el cuarto humedal ecuatoriano en importancia internacional, reconocido desde el año 2000 por el Convenio Internacional de Ranzar. Babaoyos, su capital, con sus delicias preparadas satisface el apetito de los visitantes y la mirada al apreciar animales de la zona. Los ríos, una provincia que impulsa su trabajo y esfuerzo en el agroturismo, un proyecto en donde el punto de atracción son los sectores rurales, por sus actividades recreativas, su entorno cultural, ambiental y físico. Mocache, un cantón ideal para conocer las variedades de árboles frutales que tiene el Ecuador. Haciendas como San Carlos, Rodeo Grande y Elvira poseen plantaciones de banano, lagunas con peces que atraen al turista y con muchas más atracciones como búfalos y caballos. Montalvo, con excelentes balnearios, hacen de esta provincia un lugar familiar. Palenque y Baba celebran sus fiestas con descargas de alegría en el Rodeo Montuvio, cantones de rostros tiernos y de belleza. Los ríos, provincia de tierras generosas. Ecuador, la vida en estado puro.